Billetes falsos de la Lotería del Valle estarían siendo comercializados y distribuidos por personas inescrupulosas. De acuerdo con información de la beneficencia del Valle, esto se pudo constatar debido a que los compradores alcanzaron el terminal de la cifra y reclamaron reposición del respectivo billete. De manera inmediata, el sistema rechazó el pago, pues este ya había sido cobrado. Aunque este año se habría cambiado el papel de la Lotería apuntando precisamente a evitar este tipo de casos, se siguen presentando. Sí, este año cambiamos el papel de la Lotería pensando precisamente en esto, pero pues vemos que de todas maneras por ahí han sacado algunos así falsificados ya en el papel, entonces hay que estar muy pendientes y comprar lo mejor en los sitios autorizados. Debido a esto, se daría inicio a una campaña contra el juego ilegal y la falsificación de Lotería. Estamos en una campaña contra el juego ilegal, en términos generales, contra las rifas ilegales, contra el chance también ilegal y lógicamente con la falsificación de Lotería. Entonces estamos trabajando, nuestra Lotería tiene 25 puntos de seguridad para garantizarle a los clientes. El llamado de las autoridades es adquirir este tipo de juegos en los 25 puntos autorizados o con su lotero de confianza, dando garantía de que el producto entregado es debidamente legal y auténtico.